Buen día amigos, último día del año 2018, 31 de diciembre, época de balances, y de balance que nosotros pretendemos realizarlo en las distintas áreas de la vida nacional, por eso nos acompaña hoy el matemático financiero Juan Lluvera, nos acompaña nuestro colega y amigo Enrique Viana, nos acompaña también una joven que va a oficiar de la parte de filmación de la audición, Vicky, muchas gracias. Y nosotros en esta audición de balance queremos demostrar claramente que todas aquellas adjetivaciones tan ácidas, tan radicales, que a lo largo de este año hemos efectuado con respecto a este gobierno, que lo hemos tratado de gobierno corrupto, de gobierno inmoral, de gobierno traidor, de gobierno travestido ideológico, están plenamente fundadas en la realidad. Es decir, no exageramos un ápice en esta adjetivación con respecto a este gobierno. Y esta audición es fundamental precisamente para esa demostración empírica, para demostrar que nuestra retórica está plenamente avalada por la praxis, por los hechos, por la acción de este gobierno. Y vamos a comenzar por el área más sensible de la vida nacional, porque proyecta sus consecuencias hacia todo el otro espectro existencial. Vamos a empezar por la parte económica, sin menospreciar todos los otros aspectos que involucran la actividad de este gobierno, que lo vamos a analizar posteriormente a la intervención de Juan Lluveras, a quien le concedemos ahora la palabra para su análisis de balance económico de la gestión de este gobierno a lo largo del 2018. Bienvenido, Juan. Muchas gracias. Buen día. La intención es hacer un análisis de todo un proyecto de país que desarrolló todos estos 15, 14 años en Frente Amplio y analizar que es el continuismo, el continuismo que se instaló, la política económica que se instaló en la época de la dictadura militar. Es el Fondo Monetarismo, el Fondo Monetarismo Banco Centralista, donde se concentró la riqueza. Y hay puntos, los puntos más importantes es el capital financiero y el tema de la tierra y el tema de la concentración de la riqueza. ¿Sí? Y siempre hay un... Te disfrazan los fenómenos que... Los beneficios que da, que alguna cosa tiene este modelo, te lo disfrazan. Yo, para mí hay una cosa que es fundamental, que es el equipo económico, el Frente Amplio es un gran impostor. Es un gran impostor. Es el término impostor, ¿viste? Es un gran mentiroso, un gran falsante. Es impostor. Dijeron que era una cosa y era otra. Mira, yo te voy a leer, te voy a leer, lo que declaraba, esto que voy a leer, lo puede recoger en YouTube cualquier oyente, ¿sí? Y con... Si pone en YouTube, Danilo Astori, en el año 89, mirá lo que decía. Y vamos a analizar lo que hizo después. Mirá lo que decía. 1989. Decía. Los uruguayos no podemos seguir entregando todos los años a nuestros acreedores privados el equivalente a 16.000 nuevos puestos de trabajo por concepto de intereses de la deuda. Intereses de la deuda. Ya lo hicimos durante demasiado tiempo. Es hora que empecemos a dedicar ese dinero a ustedes, jóvenes de esta tierra. Son ustedes los que necesitan trabajo. Somos todos nosotros los que necesitamos de ustedes. Vamos a ver lo que hizo con la tierra y con los jóvenes de esta tierra y con la deuda. Él pagó los intereses. Y pagó 17.000 millones de dólares durante todo este tiempo. durante todo este tiempo pagó los intereses intereses de deuda por 17.000 millones de dólares. Eso que decía en el 89 que no había que pagar. Decía que no iba a pagar los intereses porque entonces estamos en este momento el otro día dieron las cifras de la desocupación que son 8 o 60 y pico son 150.000 jóvenes de esta tierra que no tienen laburo. No te quiero hablar de cómo se hacen esas encuestas que son un mamarracho. Pero vamos a admitir que por no invertir en algo productivo y estimular la inversión productiva que genere trabajo genera ese tipo de cosas que es una desocupación grave porque te consideran que si trabajas cuatro horas, una semana te consideran que ya estás ocupado. Bueno, pero este hombre pagó 17.000 millones de dólares de intereses. Entonces, vemos en qué se transformó de la deuda pública. La deuda pública Astori la tomó en 13.000 voy a hablar con números muy redondos 13.200 millones de capital y 6.000 y pico de intereses. Y este viernes pasado el Banco Central publica vencimientos de todos los trimestres a septiembre pasado publicó la deuda. Lo que estaba en 13.000 hoy está en 38.300 la triplicó triplicó el capital de los deudados y los intereses que eran 6.000 y pico los llevó a 20.000 millones. O sea, los 19.000 millones que debíamos entre capital e intereses de la deuda pública hoy son redondeando 58.700 millones. Triplicó la deuda. Y él decía de que no iba a pagar los intereses de la deuda. O sea, que el capital en sí aumentó 25.000 millones. 25.000 millones. Eran 13.000 más 25.000 estamos en los 38.000 y algo. Para no ser una sopa de números y la gente entera. ¿Dónde están esos 25.000 millones? ¿En qué se usaron? De esos 25.000 millones que aumentó la deuda están en tres lugares y eso hay que analizarlo. En primer lugar es en el déficit fiscal y en el déficit fiscal que son 15.000 millones. De los 17.000 millones que pagó de intereses, 15.000 son del déficit fiscal. Esos intereses están en el déficit fiscal. Los primeros años se pagaban con fondos genuinos. Después está la deuda bueno, estamos ahí en 15.000 de déficit fiscal más 6.500 que aumentó la deuda del Banco Central por su política monetaria 6.500 estamos en 21.500 más 4.000 millones con los organismos 4.000 millones de dólares con los organismos multilaterales de crédito. Ahí es donde llamó los 25.000 tiene tres patas ahí está la deuda ahí fue donde vemos que la deuda aumentó el capital de la deuda consecuentemente aumenta el capital aumentan también los intereses ¿sí? Bueno entonces nosotros nos encontramos con el tema este de crecimiento del endeudamiento que no es solo la deuda pública nosotros estos números que estamos barajando es de la deuda pública es la deuda del gobierno central más las intendencias más el banco central más los entes ¿sí? esa es la deuda pública y estos números son de la deuda pública global interna y externa interna y externa y además es bruta es sin restarle las reservas internacionales está bien definido lo que estamos hablando y los números correcto o sea eso es la deuda ahora nos llevamos la sorpresa en la cátedra de la deuda pública que es donde nosotros estamos trabajando el tema de la deuda privada este viernes apareció unos números que son graves es grave no solo se debe entre capital e intereses 58.711 de deuda pública sino que apareció una deuda privada en el exterior la deuda privada del sector bancario y no bancario suma 23.083 millones 23.000 millones es gravísimo ¿no? es lo que debe el sector privado en el exterior que es el sector bancario y no bancario más los intereses si sumamos los 58 más los 23.000 estamos haciendo 81.000 millones más los intereses que no figura la planilla estamos en 85.000 millones entre capital y yo después voy a aclarar algo técnico que vale hay que alcanzarlo ¿no? pero hay que hablar así pero estamos en 85.000 millones y si a eso le sumamos la deuda privada local a las familias son tres la local son tres la deuda privada local en el mercado local acá en el Uruguay de las empresas más lo que llaman las familias que son las hipotecas de las casas de los coches más las del consumo que ronda los 5.000 millones más los intereses la deuda privada local sí más la privada externa más la pública externa y externa capital más intereses está rondando los 100.000 millones de dólares yo repito y voy a aclarar una cosa porque vale la pena porque van a decir si alguien algún técnico me está escuchando por cierto que es así la gran mayoría uno no puede sumar técnicamente no se puede sumar en la línea del tiempo plata en diferentes momentos es como sumar manzanas con más peras vos tenés que para sumar todo tenés que llevarlo al mismo tiempo actualizarlo para saber el valor actual el valor presente el valor efectivo es una cosa muy técnica entonces vos lo tenés que actualizar en un momento entonces por eso generalmente no se habla de los intereses se habla solo del capital pero el costo financiero que es capital más intereses es el precio final de esta deuda está rondando nos gusta dejando de lado este este concepto técnico que nos tenemos en cuenta está rondando entre capital e intereses los 100.000 millones de dólares correcto y donde está la deuda donde está la deuda porque si si nos endeudamos si tenemos un compromiso porque eso lo va a pagar la población no la actual estamos fritos y pensás que lo va a pagar también la futura generación estamos condenando estamos condenando a las próximas generaciones esto genera pobreza esto dependencia política condicionamiento que condiciona gracias y esto lo tenés que sumar a otra a otro factor que es el tema de la tierra son las patas importantes la tierra ¿qué pasa con la tierra? vos fijate vos fijate hay un trabajo en la facultad de sociología donde describe la concentración de la tierra la concentración y la extranjerización de la tierra habla de que hay 6 millones de hectáreas en manos de 90 sociedades anónimas hay 3 solamente 3 sociedades anónimas que entre las 3 tienen un millón de hectáreas Montes de Plata UPM y UAG la de Sartori las 3 tienen un millón de hectáreas es una superficie equivalente para que la gente tenga una idea a una superficie que vendrá 20 veces Montevideo Montevideo son 500 kilómetros cuadrados que son 50.000 hectáreas que 50.000 hectáreas lo multiplicas por 20 te da un millón de hectáreas entre las 3 tiene una superficie que vendrá 20 veces Montevideo y esta gente estas 90 sociedades anónimas tienen 6 millones de hectáreas ya está comprobado que más de la mitad de la tierra laborable de los 16 millones de hectáreas más de la mitad están más de las extranjeras y en sociedades anónimas y hay una cosa que para mí puede ser gravísimo y no sé si hay algo que los legiles que controle esto ¿cómo es posible que se pueda comprar tierras a través de sociedades anónimas cuando esas sociedades anónimas pueden ser compradas por un estado extranjero que un estado extranjero en ninguna parte del mundo te permite que vos compres la tierra de ellos porque es una injerencia directa una pérdida total de soberanía y eso está pasando porque ¿quién puede controlar que a UPM o a Guamontes de Plata o a cualquiera de esas 90 sociedades anónimas las compre el gobierno con fondos del estado chino te digo chino como cualquier otro estado pero el estado de uno ¿qué es lo que hace China? China compra tierras en Kenia en Madagascar donde ellos ven que tienen materiales estratégicos y ellos compran directamente la tierra entonces la tierra eso 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 90 sociedades anónimas es el feudalismo volvimos al feudal a un estado feudal son 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 duques y condes de tierras si vos haces números de una cosa de almacenero si esos 6 millones de hectáreas sacale ese millón de hectáreas que tienen esas 3 empresas cada una de esas empresas si dividís 5 millones no 6 millones 5 millones entre 87 te da 57 mil hectáreas que cada uno de ellos tiene es una cuenta de almacenero tiene una superficie equivalente a Montevideo vos te das cuenta que hay 87 sociedades anónimas que no sabemos quién son los dueños que tienen una superficie de 6 millones de hectáreas eso tiene que ver con con la soberanía tiene que ver con el eso te fija en lo que mañana vas a ganar de jubilación el presupuesto son formas de dominación absolutamente otro mecanismo de condicionamiento también sumado al anterior o combinado esas son las patas deuda tierra y el sistema financiero vamos al sistema financiero y el sistema financiero fundamentalmente vuelve a encontrar con el tema de la balcanización como bancarizaron cuando bancarizaron pero yo quiero ver yo quiero tratar un solo punto porque no es solo cosas técnicas hay un tufillo de cierta moralidad vos fijate una cosa primero que no se enoje nadie si están calientes con ellos porque el que dice lo que no hace es un mentiroso el que dice lo que no hace el que no hace lo que dice es un impostor entonces si alguien en la calle le dice algo que se la banque porque porque son tramposos porque endeudaron y comprometieron el destino de la propia generación está acá está está en juego el ser nacional el ser nacional el concepto de nación porque acá profundizó este gobierno las relaciones de dependencia las relaciones somos un país de dependencia somos una neocolonia una neocolonia pero dejame que te cueste lo que pasó a principios del 2005 es un pantallazo pero es relevante para mi es relevante fíjate vos fíjate que no tiene que ver con la economía tiene que ver con la actitud la actitud del gobierno en el 2002 nosotros vivimos la crisis financiera más importante creo que en la historia del Uruguay fue no fue una recesión fue casi una depresión llegamos a el PBI llegó a caer más del 10% en términos reales en términos constantes casi decimos cayó de 20.000 a 10.000 fue un disparate y tuvieron la banca dos bancos tuvieron dos acciones protagónicas uno de ellos era el banco de Montevideo con los peiranos y el otro el banco comercial el banco comercial muy bien el banco comercial tenía tres socios que eran el Renner Bank el JP Morgan y el Credit Suisse tres socios con el 75% de las acciones después estaban los hermanos Rom José y Carlos Rom que tenían una financiera San Luis Financial con un 25% mucha gente que está en el tema me dice no, mirá que ese 25 era del JP Morgan eran de los bancos eran de estas pueblos estos los Rom bueno el banco lo vaciaron y el Estado Uruguayo le hizo una demanda a estos tres bancos ¿sí? esta demanda lo demanda a estos tres bancos por cuatro conceptos déjame que te los voy a leer porque son conceptos muy técnicos lo demandó en en la justicia en Nueva York lo demanda por fraude por violación de las obligaciones fiduciarias por violación de las obligaciones fiduciarias y la buena fe y mal gasto corporativo esto nos dejaron un agujero de primera vaciaron el banco había había yo no voy a entrar en tecnicismo pero ellos tuvieron Jorge Valle a estos tres bancos los catalogó como nos pusieron el país de rodillas y nos dieron un balazo en la nuca y los voy a demandar y el estado uruguayo lo demandó y marchamos perdimos la demanda en Nueva York en Nueva York perdimos la otra demanda que estaba pendiente también que fue un reclamo de ellos esto fue un reclamo del estado uruguayo después hubo un reclamo de ellos que ellos pedían que le devolvieran los 100 millones de la capitalización del banco que era lo que se había acordado con vención cuando el banco estaba vaciado hicieron un acuerdo entre vención el ministro de economía del momento y los tres bancos que cada uno ponía 33 millones de dólares 100 millones más 33 el estado uruguayo y en una de las cláusulas decía que si el banco se fundía había que devolverle los 100 millones a esos tres bancos ellos demandan y perdimos también perdimos los 100 millones más los 33 más el costo de los abogados que salió como 40 millones de dólares más así como escuchar pero eso es otra demanda demandamos a estos tres bancos por un fraude y marchamos pero resulta que después el frente cuando toma el gobierno en el 2005 hace un refrito con los pasivos y activos del banco comercial y en septiembre lo privatiza le cambia de nombre le pone nuevo banco comercial esto es en septiembre del 2005 en el mismo año que asumió el gobierno cuando asume el gobierno en el 2005 se lo entrega el banco el refrito ese con activos y pasivos que sacaron plata de acá y de allá se lo entregan a un grupo a un holding a un consorcio que era Adven Morgan Stanley y dos más que un grupo alemán y holandés chiquitos pero el grupo era 56% Adven y 25% Morgan Stanley resulta que Morgan Stanley era el principal es el principal accionista institucional de J.F. Morgan o sea que le devolvieron el banco a lo mismo que lo estaban demandando en Nueva York por fraude es inexplicable que nadie en este país nadie haya denunciado esto así institucionalmente en el parlamento que no haya hecho es gravísimo pero no termina ahí se lo de Morgan Stanley tiene Morgan Stanley es socio-institucional esos grupos económicos tienen en el capital accionario tienen grupos institucionales que tienen el grueso del paquete accionario y después están los particulares que son los que operan en bolsa esto tenía creo que 80 millones de acciones Morgan Stanley Morgan Stanley que es un brazo financiero de J.P. Morgan que es lo mismo le devolvieron a los mismos que nos vaciaron que lo demandamos por más le devolvimos el banco y el otro Adven ¿quién era el titular de Adven? Eduardo Campiani Eduardo Campiani ¿quién es Eduardo Campiani? ¿el papá de quién? de Matías de Matrún entonces pero no termina acá el banco comercial este grupo lo tiene unos años y lo vende ¿a quién se lo vende? a Scotia a Scotia Bank y Scotia Bank ¿qué hace Scotia Bank? es el que financia la compra de los Bombardier ¿de quién? del Bombardier de Club Grande del hijito de Matías Campiani que terminó en Cana Eduardo Campiani el padre se lo vendió a Scotia 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 Bank le financió la compra sin plata sin fondos a Matías Campiani para que compran los aviones el tipo terminó en Cana Matías Campiani por estafa por estafa por estafa porque logró engañar al Toto Rossi a Astori y a Vázquez es decir que estos tres inocentes fueron engañados pese a toda esta descripción de negocios anteriores fueron engañados por Campiani no fueron engañados por Campiani ¿saben lo que pasó? que Rossi Astori y Vázquez están en connivencia con estos empresarios para fundir al país y Vázquez y Astori y Rossi a quienes los denuncié en el 2007 por el tema Pluna no están presos por lo que confesó en Canal 4 el presidente del gremio de los magistrados el ministro Alberto Reyes Oveninger de que los jueces están pintados no tenemos poder judicial tenemos una maquinaria de impunidad que ha permitido que estos traidores corruptos e inmorales hayan vaciado al pueblo uruguayo adelante pero entonces ¿a qué viene el caso? si vos entrás hoy por hoy en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas y entrás en la oficina de la gestión de la deuda y ves lo que se adeuda lo que se adeuda a los organismos internacionales a los organismos multilaterales de crédito no deuda estamos debiendo 58 mil millones 38 mil de qué? de capital hay 300 millones que vos entrás y ves y aparece Coquiavan como acreedor del Uruguay vamos a pagarlo nosotros porque el que salió como garantía la compra de esos aviones fue el Estado Uruguayo Lorenzo y después el remate Trucho es una pereta es un país bananero vamos al corte vamos a tratar de enfriarnos un poquito porque a ver amigos aquí queda muy claro que esto es una asociación para delinquir estamos hablando de que el fraude amplio en el gobierno es una asociación para delinquir enquistada que utiliza las leyes que utiliza el poder étático para saquearnos para robarnos al corte y volvemos bueno es bueno repasar la gravedad de este hecho porque fíjate gran parte de los problemas que tenemos ahora fue fruto de la situación económica del 2002 en el 2002 hubo un proceso de endeudamiento muy importante el Banco Mundial estima de que el Estado de Uruguay lo tuvo que asistir a bancos vaciados por 2.400 millones de dólares acordate que parte de esos 2.400 millones fue la que el préstamo puente por 1.400 que vino en un avión que se había cortado la cadena de pagos y resulta que le devolvemos el banco a los mismos que lo vaciaron a los mismos que denunciamos por fraude a delincuentes yo no puedo creer que sea tan incompetente desde el gobierno que no sepa que Morgan Stanley y JP Morgan que no sepa que Eduardo Campeani si en el grupo Adven es el padre de Matías que después vende el banco estoy repasando le vende a Scotia y a Scotia después financia la compra de los Bombardier para que el Lene termine en cana por chorro no son inocentes no son ineptos son delincuentes sabes que los RON tenían un abogado una primera espada de la abogacía de un estudio una consultora que es Ignacio de Posadas ¡uh! Ignacio de Posadas Ignacio de Posadas era era el abogado de los RON y después tengo acá la nota es una publicación que salió el 6 de agosto del 2006 compra del 100% de las acciones ordinarias y opción de compra de las 100% de las acciones preferidas en toda sociedad anónima tiene acciones ordinarias y las preferidas Banco Comercial nuevo Banco Comercial cuando lo privatizaron por Adven la gente de Campiani Morgan Stanley Alternative Investment de que hizo los grupos chiquillos ¿sabes quién era? Posadas Posadas y vecinos o sea que Ignacio de Posadas y su estudio participó en la reprivatización del nuevo banco comercial para que se lo devolvieran a los mismos que habían sido sus patrones y ahora participó y los que estaban denunciados por fraude a los ladrones bueno él participó todo como asesor jurídico de los comprobadores en junio de 2006 claro es una publicación de prensa acá ¿viste? pero Ignacio de Posadas Ignacio de Posadas era el asesor de Mujica fue el hombre que diseñó las privatizaciones perversas de ANCAP fue el hombre que diseñó la licitación privada de la regasificadora es el hombre de la estafa de la regasificadora fue el que hizo el contrato de Montes de Plata fue el que hizo el contrato de Montes de Plata es decir a ver hombres del partido nacional de la falsa oposición trabajando codo a codo con el gobierno de la asociación para delinquir fraude amplio y los empresarios también buitres delincuentes fundiéndonos a nosotros al pueblo uruguayo esto le demuestra ustedes amigos lo que es la casta política de nuestro país esto le demuestra la demagogia la mentira de la casta política del país aquí se denuncia tú has hablado siempre de los facilitadores como aquellos personajes que contribuyen a estos procesos de neocolonización como decía el amigo Juan yo creo que en el caso de este estudio este estudio ha sido un super facilitador como una especie de llave maestra que es capaz de conectar estas inversiones entre comillas extranjeras con el gobierno de turno son los tres estudios estos sí que saben son los tres estudios huya y regules huya y regules ferrer y de posada todos trabajando para la cleptocorporatocracia internacional aquí está a veces asociados a veces compitiendo a veces uno pasándole por arriba al otro exactamente pero sí todos 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 masacrando cocinando al pueblo con la casta política en complicidad total y absoluta porque estas denuncias solamente las hemos realizado desde estos micrófonos y en los juzgados quienes estamos acá solamente quienes estamos acá no he visto a ningún político a ningún político con este tipo de alocuciones el partido nacional denunció cinco años tarde lo despluna nosotros lo denunciamos cuando estaba sucediendo en el 2007 Gustavo a qué político tú sentís hablar del tema de la deuda parece un tema que no existe es un poco que ese tema que no se habla es un tema que no existe sabes una cosa es que ahora como el problema porque el problema está arriba de la mesa porque está asociado al tema del déficit fiscal que es lo que vamos a meter ahora porque como salimos de esta ahora empezaron a hablar de la deuda ahora ahora porque el Fondo Monetario empezó que está es muy susceptible a cualquier variación del entorno internacional y las calificadoras de riesgo los están apretando hay hasta hay un economista que está hablando de que vamos a perder el grado de inversor yo digo que sí que vamos camino a la pérdida del grado de inversor este proceso del endeudamiento no genera un hecho que es contundente que es el déficit fiscal entonces hablan de bajar el déficit fiscal y ese es el tema de la de la de la de la de la campaña política de todos los partidos y nadie da la cara porque saben de que el déficit fiscal no lo pueden bajar ¿por qué no lo pueden bajar? vamos a vamos a vamos a ser bien precisos mirá cómo funciona esta cosa perversa de esta forma de dominación vos el capital de la deuda no lo pagas con fondos genuinos vos cuando vence el capital vos emitís deuda y cancelás esa deuda no pasa siempre así con la deuda que emitida por el banco central porque a veces la cancela no emitiendo deuda sino con dólares que eso después lo vamos a explicar o sea que el capital de la deuda se cancela con qué con igual deuda no aumenta la deuda por cancelar el capital de la deuda porque vos te vences por 500 millones emitís por 500 y haces la bicicleta eso es lo más de financiar hasta ahí está claro el tema es los intereses de la deuda que los intereses de la deuda oficialmente están en el 3,6% del PBI que son dos mil y pico de millones de dólares por año que vamos pagando de intereses y que eso es la única manera de cancelar de cubrir esos 3,6% del PBI 3,6% 3,5% es con nueva deuda entonces y esos 3,5% 3,6% está dentro del 4% del déficit fiscal es rígido no se puede mover es mentira no lo pueden agotir claro no podés vos bajar el déficit fiscal porque no podés bajar el pago de intereses porque vos nunca vas a el capital de la deuda nunca la vas a cancelar al contrario ha ido aumentando claro y por qué aumenta entonces acá está la gravedad yo no digo que pase esto desde el punto de vista matemático no digo que sea pero funciona como si fuera interés compuesto ¿por qué funciona interés compuesto y tiene un crecimiento exponencial? ¿por qué? porque vos cuando el interés compuesto es cuando a vos a los intereses los capitalizás entonces vos cuando cada vez que pagás intereses con nueva deuda estás aumentando el capital adeudado estás capitalizando ¿qué? los intereses y funciona como si fuera interés compuesto repito porque si no me van a decir que disparaste no no está interés compuesto funciona el mecanismo con un crecimiento exponencial correcto hay ciertas variaciones que a veces cuando se cancela entonces tenemos tenemos esta 3,9 de déficit fiscal que no lo van a poder bajar entonces va a ser muy divertido esta campaña electoral porque ninguno de los ministros o posible ministro va a dar la cara y decir que va a tener que bajar el déficit fiscal o hacer un ajuste fiscal de alguna manera porque vamos camino a perder el grado inversor no, pero ellos lo van a decir no, no lo van a decir porque son mentirosos son inescrupulosos es piantabotos piantabotos es el que diga que va a ser un déficit fiscal va a decir ah, pero entonces ¿qué vas a hacer? vas a emitir vas a poner más impuestos vas a aumentar las tarifas públicas vas a hacer una reforma tributaria el grueso del pueblo no tiene esta capacidad y esta información que tú tenés y ellos se prevalecen de nuestra ignorancia en aspectos técnicos para salir a las tribunas como unos verdaderos inmorales mentirosos ya estamos acostumbrados a que prometan lo que no pueden cumplir por eso tienen el 22% de credibilidad y es mucho vos fíjate fíjate mirá Gustavo hay una cosa de esos cuatro esto es con nueve y ahora porque con el tema de las de las AFAP viste que le transfirió un fondo para un fideicomiso si en vez de 3,9 es 2,9 pero en definitiva es 3,9 ningún economista lo acepta que haya bajado porque es transitorio y eso es un momento que lo van a tener que pagar ¿por qué bajó? porque bajó el déficit primario pero los intereses que está 3,5 3,6 del PBI no se bajaron y no lo van a poder bajar no van a poder saltear eso o sea estamos atrapados y sin salida correcto de esos 3,5 3,6 de intereses de deuda 1% de esos 3,6 solo se interesa en la política del Banco Central o sea que el Banco Central y eso se reconoce en las autoridades del Ministerio Vergara es responsabilidad de Vergara yo voy a explicar cómo funciona la política monetaria y cómo te cambian el relato bueno primero de todo vamos a ver cuánto es el monto el 1% ronda 1,1 y algo por ciento del PBI para pagar el déficit se llama déficit para fiscal lo que pierde todos los años el Banco Central el Banco Central pierde en el orden de entre 600 y 800 millones de dólares por año el Banco Central y eso se trató en el Parlamento al equipo económico los parlamentarios lo apretaron y reconocieron es imposible no reconocieron esa pérdida del Banco Central por su política monetaria monetarista que ellos el 1% 600 millones 800 millones es un Robito Sendy por año es un Robito Sendy Vergara Vergara Robito Sendy frente a Vergara es un nene de pecho es un nene de pecho volví Raulito muy bien dicho si Vergara pedía pedía sanciones si Vergara pedía sanciones por Raulo que nos fundió en 800 millones y que Vázquez lo encubrió ¿verdad? ¿cuánto cuánta patada habría que pegarle y cuánta exclusión habría que pegarle a este Vergara que nos funde de esta manera y que quiere ser candidato a la presidencia sepan ustedes que si Vergara gana en las elecciones internas del fraude amplio de la asociación para delinquir van a tener como presidente de la república un individuo que es Raúl Sendy multiplicado por 10 esa es la realidad después tendríamos que hablar de Carolina Cose ¿verdad? después tendríamos que hablar de Andrade y después tendríamos que hablar del responsable de Aratiri de la fundición de ANCAP del desastre de la intendencia que es Martínez exacto entonces ustedes fíjense que cuatro nenes que se presentan para la presidencia de la república y para mantener el enquistamiento de la asociación de delincuentes de la cual forman parte estos cuatro que quiere ser gobierno vale la pena vale la pena desenmascarar a esta gente porque vijate cómo te cambian la regla yo voy a tratar de sintetizar cómo se me instrumenta esta pérdida el asunto es rapidito rapidito el banco central con una con una concesión bien monetarista banco centralista estima de que la inflación la controlan controlando el agrado monetario ampliado que es la cantidad de dinero que está circulando más lo que está en caja de ahorro más lo que está en cuenta corriente es la plata que dispone la gente para gastar si controlas eso controlas la inflación más la formulita es que la inflación es igual a la variación del agregado monetario ampliado menos lo que varía el PBI te doy un ejemplo para que los oyentes se entiendan si el agregado monetario ampliado que es una pelota cerca de 220 mil millones de pesos esa pelota aumenta un 10% que no aumenta eso es para verlo para hacerlo gráfico 10% y el PBI el PBI aumenta un 2% la inflación sería un 8% correcto 10% que aumentó el agregado monetario plado menos lo que el 2% que aumentó el PBI son números ahí sí sí correcto la inflación sería un 7% entonces qué hace el Banco Central para controlar el agregado monetario ampliado emite letras de regulación monetaria ahora la está tirando para adelante la está emitiendo a 30 días 90 180 un año y hasta dos años ahora la está tirando a dos años al 10.40% una tasa alta emite eso con eso saca pesos sí entonces pero como saca pesos el dólar como los que tienen pesos no compran dólares el dólar se le cae y salen a comprar dólares cuando salen a comprar dólares inyectan de vuelta pesos en la compra de dólares y salen después emiten letras de regulación monetaria y ellos dicen que esterilicen la compra de dólares porque cuando compran dólares introducen pesos de vuelta entonces eso les genera qué inflación entonces se les genera una burbuja que esa burbuja nos cuesta a nosotros 600 millones de dólares por año son un millón y medio de dólares por día que pierde el banco central una cuenta de almacenero reconocido por todo el mundo no estoy diciendo nada nuevo un millón y medio de dólares por día pierde el banco central en esta exitosa y ahí genera el 1% de déficit el déficit fiscal del banco central del banco central y mirá cómo te cambia el relato o sea que el déficit fiscal en realidad su componente más importante es netamente financiero porque si es intereses por un lado y es el déficit fiscal el déficit fiscal primario el déficit primario es tres décimas tres cuatro décimas vos a las tres cuatro décimas le sumas tres con cinco tres con seis llegas a tres con nueve al cuatro por ciento del déficit fiscal vamos repetir está bueno lo que vos decís el déficit primario ingresos contra egresos sí ingresos contra egresos sí antes del pago de intereses de la deuda casi no tenemos déficit es el cero tres cero dos el tres por ciento pero lo que te acabo de decir sí claro es financiero entonces el déficit fiscal por eso es que yo te digo que el déficit fiscal nunca lo van a poder abatir porque decir que van a abatir el déficit fiscal es decir que no van a pagar esos intereses de la deuda que son imposibles porque no podés dejar de pagar los intereses de la deuda porque si no después no te prestan para el capital pero es una gran mentira entonces cuando la gente dice bajen el costo del estado bajen el costo del estado pero el problema del costo del estado es financiero es la deuda la deuda por los intereses voy a decir no pago intereses no pago ah no pagás intereses no pagás intereses ah estás de estar pero vos no solo pedís deuda te endeudás para cubrir el pago de intereses si no te endeudás también para pagar el capital vos con el capital lo refinanciás debés 500 emitís por 500 y le empardás pero el pago de intereses no o sea el término sabes que es atrapado y sin salida es correcto ya lo vimos chau no salí no tiene salida lo hemos hablado hasta hasta el cansancio Enrique Gustavo en estos días bueno tú mencionaste lo del doctor Reyes Oeninger el ministro la entrevista que le hizo Nicolás tú la viste directamente yo la vi también me gustaría que tú le hicieras un pequeño resumen de lo que viste sí lamentablemente no la hemos podido conseguir pese a que hemos insistido tanto en tu caso como en el mío pidiéndola al canal 4 y al periodista que hizo la nota Nicolás Núñez Nicolás Núñez hasta hoy no la hemos conseguido él prometió que este lunes iba a estar y bueno esperemos a ver si tú te mensajeaste internamente por Twitter yo me mensajé internamente por Twitter yo considero que fue la entrevista más importante del año y yo diría que de la historia del país y ustedes van a ver por qué el periodista Nicolás Núñez con profesionalismo le transmite al ministro del tribunal de apelaciones y presidente del gremio tribunal de apelaciones en lo penal en lo penal le transmite la sensación que tiene la masa del pueblo uruguayo con respecto al funcionamiento de la justicia a partir de la sanción de las dos leyes fundamentales que yo digo que son la base del golpe de estado técnico que es la ley de creación de la fiscalía general como servicio descentralizado y el nuevo código del proceso penal que es una ingeniería jurídica para crear la maquinaria de impunidad la sensación es que los jueces han perdido por completo poder de decisión que el poder de decisión se le ha transferido al servicio descentralizado fiscalía general y que el funcionamiento de la fiscalía general además de ser verdaderamente caótico ha generado la sensación de que hay impunidad de que el poder punitivo del estado está absolutamente deteriorado y que los jueces no hacen nada y no pueden hacer nada en función de esta nueva legislación y él le dice utilizando una expresión netamente popular pero entonces los jueces están pintados pero entonces los jueces están pintados esa expresión popular amigos significa traduce el hecho de que los jueces no tienen poder alguno han quedado sin poder porque estaba analizando el tema de los pactos estaba analizando el tema del caso del homicidio del joven Fiorito y en ese análisis entonces llegaba a esta conclusión que es absolutamente real plasma la realidad que vive el poder judicial actual ha sido suprimido se le han confiscado absolutamente todas las potestades a los jueces y la justicia está en manos del doctor Tabaré Vázquez por medio de su empleado de lujo el fiscal general Jorge Díaz esa es la realidad está elípticamente asumida vuelvo a repetir por el presidente del gremio de los magistrados si ustedes van a ver la entrevista por supuesto que el doctor Reyes se cuida de no decir los jueces están pintados pero no puede en su alocución dejar de reconocer elípticamente esa frase y esa frase encierra un contenido de carácter institucional de carácter jurídico que lo vamos a analizar partimos de la pauta entonces partimos de la base de que el presidente del gremio de los fiscales que es un ministro del tribunal de apelaciones en lo penal aceptó que los jueces están pintados acá hay este vamos a repetir ya lo hemos dicho muchas veces pero vamos a tratar a la luz de estas expresiones tratar de explicar el mecanismo de darle los puntos centrales al mecanismo nosotros dijimos que con el nuevo código del proceso penal lo que se hacía era una transferencia de poder hablamos de una usurpación de poder se le saca el poder de investigar los crímenes a los jueces y se le transfiere ese poder a un organismo que se crea al mismo tiempo incluso el organismo se creó con anterioridad con dos leyes anteriores y se le dio el nombre de fiscalía general se lo convirtió en un servicio descentralizado pero en los hechos es un organismo que tú bien lo has explicado muchas veces Gustavo depende está bajo la pata del poder ejecutivo al mismo tiempo dentro de ese organismo los fiscales no tienen independencia entonces los fiscales ya no ejercen ministerio público sino que son fiscales dependientes fiscales obedientes fiscales amanuenses fiscales soldaditos los hemos llamado algunos los han llamado fiscales jorgitos en honor al fiscal general que los comanda lo cierto es que esos dos elementos combinados son construcción de poder único es decir aquello que era el poder judicial que era como un escaparate sobre todo en materia penal sobre todo en materia penal ya no tiene poder de decisión y ese poder de decisión de decidir qué se investiga qué no se investiga qué se lleva al juez y qué no se lleva al juez y en definitiva quién va preso y quién no va preso queda en manos exclusivas de este organismo dependiente del poder ejecutivo construcción de poder único regreso si se quiere a los hoy hablamos de feudalismo bueno regresos a los tiempos de la monarquía absoluta donde el juez dictaba la ley la ejecutaba y bueno enjuzgaba en función de ella un solo poder a esto se le suma un tercer elemento es decir hablamos de dos primeros elementos creación de ese organismo fiscalía general que incluso cuando fue creado se decía necesitamos crear la fiscalía general para poder poner en funcionamiento el nuevo proceso penal lo cierto es que en realidad yo siempre lo dije esto fue al revés el nuevo proceso penal fue un pretexto para crear ese organismo que permitiera tener el sartén por el mango para decidir quién se investiga y quién no se investiga correcto pero el nuevo código trajo algo más trajo algo ensobrado que al principio algunos no les prestaron mucha atención o yo quiero creer que no les prestaron mucha atención que es el proceso por pactos el proceso por pactos le otorga a ese poder único creado con la usurpación de poder haberle arrancado el poder de los jueces de investigar haberse lo entregado a ese organismo fiscalía general construcción de poder único le otorga algo más que es discrecionalidad el proceso por pactos supone que el derecho penal deja de ser un derecho obligatorio y pasa a ser un derecho negociable negociable ¿por quién? por esa fiscalía general que además va a tener a la persona detenida con todo el poder y la va a obligar la va a presionar la va a extorsionar la va a extorsionar en pactos y en acuerdos secretos yo traje hoy no lo voy a leer porque quizás sea un poco aburrido para el oyente pero traje un libro un libro de peso ¿no? no solo peso físico sino peso de conceptos que es Derecho y Razón de Luigi Ferragioli donde él describe cómo este proceso por pacto dice el pacto en materia penal de hecho no puede sino fundarse en un intercambio perverso muy bien dicho muy bien dicho perversidad perversidad es un moralidad es un código perverso e inmoral es un código perverso e inmoral ahora ¿cuál es el propósito de construir este poder único al cual se le suma discrecionalidad? yo la otra vez traía aquella fórmula de la corrupción de Robert Kletgar que Robert Kletgar decía que corrupción era igual a poder único más discrecionalidad menos transparencia o menos accountability que en definitiva es irresponsabilidad impunidad impunidad vamos a la pausa entre que cumplimos con los compromisos comerciales y volvemos Gustavo yo no me quiero escapar de leerte unos pedacitos de este libro de Derecho y Razón de Luigi Ferragioli un italiano un insigne jurista italiano en su momento afiliado al concepto de garantismo y de las garantías en materia de derechos y de defensa de los derechos individuales y los derechos humanos él dice con respecto tomando la fórmula del proceso penal norteamericano él hace una crítica muy furibunda a esto que llamamos el proceso por pactos que en Estados Unidos se le llama el pliable gaining y que tiene una crítica feroz en Estados Unidos en los tiempos actuales que nosotros lo terminamos adoptando él dice la negociación entre acusación y defensa es exactamente lo contrario al juicio contradictorio característico del método acusatorio hoy hablábamos de farsas de mentiras de imposturas cuando acá se gargantea con el proceso acusatorio todos los autores Luis y Ferragione incluido dicen lo contrario el proceso por pactos no es lo peor el regreso al proceso inquisitivo no es proceso acusatorio claro no es inquisición ejercida por los jueces sino que es peor es inquisición ejercida por el poder ejecutivo y sigue diciendo el contradictorio de hecho consiste en la confrontación pública y antagónica en condiciones de igualdad entre las partes y ningún juicio contradictorio existe entre partes que más que contender pactan entre sí en condiciones de desigualdad más adelante dice perversión burocrática y policial de una buena parte de la justicia penal transformando el juicio en un lujo reservado solo a quienes estén dispuestos a afrontar sus costes y sus riesgos esperar presos el proceso como nos ha tocado en algún caso a nosotros y de que el proceso pueda quedar reducido a un juego de azar en el que el imputado incluso inocente se coloque ante la disyuntiva entre condena a una pena reducida y el albur de un juicio ordinario que puede cerrarse con la solución pero también con una pena mucho más grave el pacto en materia penal de hecho no puede sino fundarse en un intercambio perverso y más adelante dice el beneficio penal no será concedido por un juez en el transcurso de un juicio público en ocasión del proceso por pacto sino por la misma acusación en el curso de una transacción destinada a desarrollarse en secreto y después sigue insistiendo con aspectos técnicos todo el sistema de garantía queda así desquiciado el nexo causal y proporcional entre delito y pena los principios de igualdad certeza ilegalidad penal la indelogabilidad del juicio la obligatoriedad de la acción penal la presunción de inocencia y la carga de prueba a la acusación el principio de contradicción en fin sigue enunciando toda acción total total del derecho penal y el derecho procesal penal como derecho y el estado de derecho y de la separación de poderes volvemos a la frase de que los jueces están pintados quiere decir que el poder judicial no existe el propósito de haber establecido este mecanismo yo hablaba de Robert Kledger cuando hablaba de la construcción de poder único de poder absoluto y hablaba del concepto de corrupción y combinaba ambos conceptos y decía que en definitiva la fórmula que él ponía de la corrupción era poder único más discrecionalidad menos transparencia o menos responsabilidad yo lo traduzco con un más más impunidad ¿qué es lo que busca todo este mecanismo? bueno que los ricos que los poderosos que los gobernantes que tienen como amigos a los ricos y los poderosos nunca más vayan presos yo por eso lo llamo a esto para que los uruguayos lo entiendan directamente el síndrome peirano el diario El Observador este diario con una vinculación muy fuerte con la familia peirano insistió permanentemente en este código ¿por qué? porque no podía tolerar vestidos de naranja a los dos peiranos con una preventiva que en efecto fue una preventiva larga pero no pudo tolerar eso entonces quería un proceso que le garantizara que eso no volviera a pasar y por supuesto que muchos políticos muchos gobernantes vieron con buenos ojos este mecanismo porque es el mecanismo que garantiza la impunidad para los delitos de corrupción es como una especie de cierre final de situación el corrupto consigue el ideal seguir siendo corrupto y jamás ir preso señores el nuevo código y la ley de creación de la fiscalía general eran las herramientas imprescindibles que necesitaba la asociación para delinquir Vázquez el delincuente de Vázquez que nos gobierna y la mafia que lo rodea necesitan de un fiscal general que encubra los delitos necesita de un fiscal general que además actuando despóticamente tenga sojuzgado a todo el resto de los fiscales que si se apartan de los lineamientos que él y el secretario de la presidencia el doctor toma le da a los fiscales los hechos de la fiscalía les haga la vida imposible o termine en tratamiento psicológico como muchos han terminado que quede claro que quede muy claro este mensaje no lo van a escuchar de la falsa oposición colaboracionista demagógica perversa que dio los votos para crear esta maquinaria de impunidad que muchos de sus agentes trabajan en los fraudes y en las estafas contra ustedes contra el pueblo uruguayo la falsa oposición colaboró con todo esto maquinaria de impunidad que permite las grandes estafas que hemos sufrido los uruguayos de los empresarios en connivencia con la mafia organizada del fraude amplio presidida en este momento por Tabaré Vázquez en su momento por Mujica delincuentes me preguntaban en el twitter el otro día que dijera quienes son los principales delincuentes de este país y lo digo claramente los principales delincuentes de este país son Tabaré Vázquez José Mujica Danilo Astori y Rossi sin perjuicio de que todo el resto del gobierno es una asociación para delinquir y la casta política es una casta cobarde que no se anima a decir esto y que muchos de los blancos colaboraron con esto esto es fundamental amigos esto es fundamental esto no lo van a escuchar ni en otra radio ni con otras personas afrontamos la denuncia penal que nos quiere hacer la mafia no tenemos ningún problema tenemos ejemplos muy claros que lo queremos ventilar en los tribunales queremos ventilar por ejemplo la participación del doctor Gonzalo Fernández que quiso ser el abogado de los peirano en forma explícita y lo terminó siendo en forma encubierta acuérdense de aquella ley que se pretendió aplicar que el tribunal de apelaciones en tercer turno la aplicó y que felizmente la suprema corte de justicia no dejó prosperar que iba hacia la anulación del juicio de los peiranos Gonzalo Fernández acuérdense de la participación del doctor Gonzalo Fernández en el caso del lavado de activos por 8 millones de dólares del turco que defendido por el asesor del presidente de la república por el amigo del presidente de la república el doctor Gonzalo Fernández ex canciller y ex secretario de la presidencia de la república no estuvo un solo día preso de ese mismo caso que significó que el amigo del presidente de la república Carlos Bustin el dueño de autolíder lavara 3 millones 800 mil dólares de esos 8 millones es el mismo que le vendió el avión en forma absolutamente ilegal no hubo licitación ese avión que fue otro acomodo acuérdense entonces de la participación de todos estos empresarios acuérdense por ejemplo de del dueño de la CUTSA del presidente de CUTSA de Salgado asesor de la presidencia de la república acuérdense que ahora se compra el museo Urbich porque el inmueble es de CUTSA estoy harto de estos acomodos estoy harto de que los jueces pintados nos dejen saquear estoy harto de los fiscales que están bajo la subordinación del fiscal general que trabaja para el encubrimiento de los delitos cometidos por la asociación para delinquir fraude amplio después cuando agarran por ejemplo a un policía por tres chuletas de aguja de segunda lo meten presos cuatro meses y medio no señores la casta política fue a la torre ejecutiva a la guarida de los delincuentes a hablar de seguridad a hablar de criminalidad ustedes fueron a la meca de la criminalidad señores políticos ustedes son cómplices de esa criminalidad ustedes van a la cueva de Alibaba a escuchar las arengas que da las arengas que da el principal delincuente que tiene el Uruguay el principal delincuente que tiene el Uruguay es el presidente de la república Gustavo hay también un aspecto que yo sé que puede sonar muy técnico pero que también contribuye a esto que hablábamos de la parveración del nuevo proceso penal la esencia del nuevo proceso penal es el proceso por pactos más allá de que algún colega haya salido a decir que no que es un problema de implementación no, no es un problema de implementación sí, por supuesto que hay un caos total porque esto no se ha podido poner en funcionamiento pero ¿por qué no se ha podido poner en funcionamiento? porque todo gira alrededor y si no se pacta si no se va por el proceso de pactos este pacto perverso extorsionista que se hace en secreto donde no existe el verdadero juicio si no se hace de esa manera el mecanismo no funciona entonces como lo que se quiere es imponer el proceso por pactos para dar impunidad a los poderosos pero al mismo tiempo ese proceso por pactos se tiene que imponer en todos los estratos sociales ese proceso por pactos está incentivado en el propio código más allá de que vinieron norteamericanos chilenos colombianos santafesinos todos a decir lo mismo tienen que pactar en un 80% de los asuntos hasta donde tengo entendido creo que se ha superado esa frase esa cifra y estamos cerca del 95% de asuntos pactados aceptado por la suprema corte justicia ahí está ahora hay en el propio código yo señalo tres incentivos para que se vaya el proceso por pactos incentivos entre comillas el primero fue algo que pidió el doctor su vía permanentemente que fue eliminar aquellos dos institutos de libertad que eran la suspensión condicional de la pena y la libertad condicional aumentar la extorsión eso se hizo se le concedió entonces aumenta la extorsión no vas a tener la libertad que te daban esos dos elementos objetivos que era la suspensión condicional de la pena en determinadas circunstancias y la libertad condicional esos elementos se eliminaron segundo incentivo al proceso por pactos cuando yo hablo de incentivo es presión para el individuo que está siendo sometido a la justicia el fiscal puede demorar hasta dos años en realizar una acusación y mientras tanto la persona va a permanecer en prisión preventiva entonces la persona frente a esa opción lo piensa una dos tres cuatro cinco veces antes de tomar la decisión porque le están poniendo la espada diciéndole pactás o si no yo quien sabe cuando hago la acusación sí Enrique perdóname la interrupción y quiero ser bien enfático en esto dos años en los campos de concentración donde se practica el terrorismo de estado por comisión del gobierno criminal de lesa humanidad que lleva adelante la fuerza política presidida por el hijo del desaparecido Miranda y con el presidente de la república Vázquez y con el ministro del interior Eduardo Bonomi es decir una fuerza política terrorista de estado criminal de lesa humanidad mucho mayor que la dictadura militar este gobierno es mucho más violador y criminal de los derechos humanos que la dictadura militar que quede bien claro porque muchos han sacado patente para hablar de derechos humanos en función de los crímenes del pasado y son los responsables de los crímenes del presente que quede bien claro eso en las cárceles uruguayas no podés estar unos minutos que inmediatamente sufrís cualquier tipo de aberración de agresión que te marca para toda la vida y de eso es responsable el doctor el médico Tabaré Vázquez y el ministro Eduardo Bonomi adelante Enrique correcto te adelantaste porque yo iba a mencionar que además de los tres incentivos legales establecidos en la ley estaba el de facto el de incentivo de facto es el estado de nuestras cárceles que está además permitido y asumido por la Suprema Corte de Justicia como un elemento intimidatorio para que los que reciben la libertad no vuelvan a delinquir vale decir que la Suprema Corte de Justicia los cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia utilizan las sabidas violaciones y crímenes de la esa humanidad para intimidar a los presos que reciben libertad para que no cometan nuevo delito así está funcionando el Uruguay con esta fuerza política del fraude amplio yo no tengo ninguna duda Gustavo reafirmo lo que tú decís que eso es un elemento premeditado es decir no se quiere mejorar el estado de nuestras cárceles porque es un elemento de presión hoy utilizado para llegar a estas fórmulas de procesos pactados el tercer elemento quizás el más significativo de todos es que el nuevo código del proceso penal se lleva por delante los artículos 15 y 16 de la constitución ¿qué quiere decir esto? que te pueden llevar preso sin siquiera tomarte declaración como dice el artículo 16 de la constitución y te pueden llevar preso sin hacer una mísera prueba delante del juez es decir podés ir preso sin tener derecho a hablar y podés ir preso sin tener el derecho a que se te haga una prueba en tu contra esto que se lleva media constitución por delante sobre todo el capítulo de derechos y garantías es un elemento más de presión ¿por qué? porque el individuo cuando está en la fiscalía ¿cuál es el panorama que se le presenta? no vas a tener derecho a la suspensión de la pena no vas a tener derecho a la libertad condicional te van a acusar no en 30 días como establecía el viejo código sino que te pueden llegar a acusar en dos años y mientras tanto vas a estar preso sin haberte hecho prueba y sin haberte tomado declaración pero si por si fuera poco vas a estar preso en las cárceles de Bonomi como decís tú los campos de concentración entonces al individuo ¿qué opción le queda? si no es pactar y transar aunque sea para que esa estadía en los campos de concentración sea menor que la que le hubiera correspondido con una pena no pactada aún siendo inocente aún siendo inocente aún siendo inocente este mecanismo del proceso de Plia Pergain o del proceso por pactos ha sido comparado con la tortura medieval incluso hay algún autor que ha traído el ejemplo de de Juana de Arco cuando Juana de Arco tras ser torturada por la Inquisición confiesa determinados pecados luego cuando recapacita y vuelve en sí se retracta de la confesión y vuelve y termina quemada la obriera porque ese es el sistema que funciona de presiones y extorsiones de este nuevo código tú querías hacer una referencia porque según tú me comentaste el Ministro Reyes también hizo al tema del caso Fiorito claro se le pregunta con respecto a la liberación de los procesados por el homicidio de Fiorito que acaban de recobrar la libertad en virtud de la aplicación de institutos de derecho penal y del código perfectamente aplicado y que a mí me gustaría que tú rápidamente explicaras cómo funcionó porque él lo atribuye más bien a un error del juez y en realidad no se trata de un error del juez no en primer lugar no es un error del juez porque si vivimos en un régimen de proceso acusatorio el juez no puede ir contra no puede superar lo que el fiscal le pide y si el fiscal le pide una libertad o le autoriza una libertad el juez no tiene más remedio que dar esa libertad está pintado está pintado exactamente pero aquí ocurre un fenómeno bastante interesante el nuevo código en su artículo 235 establecía que si no había acusación en dos años ahí está volvemos al plazo este de los dos años para hacer la acusación y la persona estaba en prisión preventiva había que dejarla en libertad el pacto de San José aplicación del pacto de San José Costa Rica establecimiento tasado del principio de razonabilidad de la duración del proceso penal ¿qué sucede? esto esta disposición legal del nuevo código sumado al principio de la retroactividad de la ley penal más benigna supuso que para los procesos viejos el caso Fiorito es un proceso viejo de hace dos años se le aplicara ese plazo fue lo que hizo Pacheco con Sendik para procesarlos y para pedir procesamientos en prisión correcto una aplicación retroactiva del nuevo código a una situación retérita bajo la égida del viejo código exactamente caso Sendik cuando se hace esto en este caso la fiscalía que ya merece un reproche la fiscalía por haber demorado dos años en hacer una acusación de un hecho que parece estar muy claro hay quienes dicen que estaba apelado el otro procesamiento pero eso no impide que el proceso hubiera continuado pero lo cierto es que vencido ese plazo aplicación de ese artículo de la ley más la retroactividad de la norma se produce entonces esta libertad que a todos ha llamado la atención con el viejo código eso no hubiera ocurrido pero además hay una modificación legal esa modificación porque la mencionó Reyes a mitad del camino cuando se dieron cuenta después que el código entró en vigencia con una ley que salió a mediados de este año en agosto si no recuerdo mal se le hace una pequeña modificación ese artículo que habla de los dos años de la acusación como límite para tener una persona presa y se dice en los casos de este código dando a entender con esa modificación que esa nueva norma no se aplicaba a los casos viejos pero ahí entramos en un problema que es la aplicación de las normas penales en el tiempo de las normas penales y de las normas procesales porque por un lado alguien podrá decir las normas procesales son de aplicación inmediata y entonces como son de aplicación inmediata esa situación nueva de que no se puede dar la libertad pasados los dos años en efecto no habría que haberla aplicado en este caso pero por otro lado está el principio reconocido en este nuevo código que aún las normas procesales penales más benignas se aplican en forma retroactiva entonces tuvimos una norma que daba esa posibilidad y una norma maligna digamos una norma que la quitaba ¿cuál de las dos se aplica? yo creo que hasta por el orden temporal del asunto se tiene que aplicar primero la primera voy a decirlo de alguna manera que era el nuevo código y luego esta norma nueva se aplicará para los casos subsiguientes para determinados casos subsiguientes donde no se hubieran cumplido quizás el plazo no lo sé pero lo cierto que aún siendo una norma que empeora la situación de la persona no tiene aplicación retroactiva por lo tanto la libertad del punto de vista estrictamente legal estaba bien estaba bien ¿por qué? porque cuando quisieron enmendar los disparates que normalmente legislan no se dieron cuenta que esa enmienda no podía funcionar no podía funcionar no podía perjudicar al encauzado entonces no pudieron arreglar esto fue como cuando sacaron la ley de lavado de activos nueva y derogaron la vieja después el tribunal de apelaciones en lo penal distorsionando el derecho para hacerle mandados al gobierno hizo una interpretación disparatada de la aplicación de las normas y del instituto de la derogación es decir un poder judicial que ya sabemos ha estado al servicio del gobierno por algo decretó la constitucionalidad de este mamarracho que es el nuevo código del proceso penal y en la propia ley que la declara constitucional aconseja que se cumpla con determinados requisitos que establece la constitución aceptando implícitamente que el código no los establece y si el código no los establecía es inconstitucional pero había que salvar el código ¿saben por qué había que salvar el código? porque viene del departamento de estado de los estados unidos y porque da impunidad a la corrupción porque existe el nuevo código y porque Vázquez es el jefe de los fiscales Vázquez no está preso por traicionar a todos los uruguayos en un contrato coimero realizado en secreto en Finlandia en el despacho de los directores de UPM porque el contrato de UPM que ahora los uruguayos lo comienzan a sufrir que ahora los uruguayos igual que la bancarización obligatoria que es legislar la fuerza política que se llama popular con los marxistas delinistas como Groba que hablan de la estatización para afuera en el parlamento nos entregaron a los bancos los individuos como Groba y todo el fraude amplio nos entregó a los bancos a estos bancos que nos estafaron y que nos robaron a estos bancos que los uruguayos tuvimos que poner plata porque los distintos gobiernos blancos colorados y fraude amplistas fueron a rescatar se dan cuenta cómo funciona amigos como cuando la gente se ríe y toma con cierta desprecio la expresión cleptocorporatocracia corporaciones ladronas corporaciones coimeras ahora los vecinos como el ferrocarril les pasa por el dormitorio comenzaron a darse cuenta de las características que tiene el contrato coimero de Rob UPM ahora como lo escuchaba ayer a Falero los carniceros se dan cuenta lo que es el robo de la bancarización la esclavitud de la bancarización pero estamos en 90.000 firmas nos hacen falta 200.000 firmas más estamos en una denuncia penal de UPM que la hemos presentado nada más que Enrique Viana y yo el pueblo nos ha dejado solo están dejando que saquen al pueblo el propio pueblo por su aborregamiento por su inactividad y por el trabajo conspirativo de socavamiento de la movilización que hace el PIT-CNT está quieto está quieto frente a una asociación para delinquir que nos está masacrando está quieto frente a aparatos de impunidad amigos miren yo le voy a poner un ejemplo de cómo funciona la impunidad en nuestro país esa palanca de te investigo no te investigo que maneja tabarebajes a través de corguerías fíjense el caso paradójico del fiscal Luis Pacheco que me ha archivado todas las denuncias de los crímenes de la asociación para delinquir y fraude amplio cuando se trata de investigar al Colorado Amaro cuando se trata de investigar a los blancos del directorio de ANCAP llega hasta la casación penal y en cambio en el caso de Alur que tiene la prueba absolutamente cabal y total de cómo funciona la corrupción gubernamental a través de los sobreprecios una pericia que la tiene que hacer en forma gratuita la universidad de la república concretamente la facultad de ingeniería cuya decana es frente amplista pasó honorarios por 360 mil dólares violando la ley no puede cobrar la facultad la UDELAR muchachos de la FEU ustedes que son tan proclives a las reclamaciones la universidad no puede cobrar esta pericia pese a que la pericia es gratis el fiscal Pacheco no la hizo y llegué hasta la apelación al tribunal de apelaciones para tratar de hacer esta pericia defendiendo al pueblo uruguayo defendiendo los 100 millones de dólares de sobreprecio y no la quiso hacer temperamento absolutamente demostrativo del doble criterio del doble rasero impunidad para el gobierno impunidad para la asociación para delinquir y persecución penal para la falsa oposición vaya a saber si después no será moneda de cambio esta es la perversidad que estamos viviendo esta es la descripción que teníamos que hacer el fin del 2018 porque el 2019 por más que nos auguremos un feliz 2019 sepan orientales que mientras estemos en manos de una asociación para delinquir que tiene además una maquinaria de impunidad que se llama fiscalía general no hay felicidad que te valga cada vez estaremos peor las descripciones que están haciendo los operadores en estos días son todas absolutamente nefastas la descripción que ha hecho una palabra autorizada en materia económica como es el matemático financiero venía escuchando al estilo de la cámara de comercio hablando de las 92 mil empresas las pequeñas y medianas empresas de nuestro país que tienen un millón cien mil obreros empleados un millón cien mil estamos hablando de un tercio del país y el individuo estaba diciendo que no son rentables y cuando una empresa no es rentable cuando usted no gana dinero a través de una empresa aunque sea la empresita chica la carnicería no gana dinero se cierra y destruye puestos de trabajo porque saben cuál es la finalidad del gobierno de este travestido que se dice de izquierda y ha sido lo más reaccionario pro oligárquico y colonialista en la historia del país favorecer a las grandes corporaciones cada vez más echar al pequeño y mediano productor del campo para entregarle el campo a estas tres o cuatro empresas de las pasteras y de las forestales fundir a la clase media uruguaya entregarle el país entregarle el comercio a las grandes financieras que están actuando a los grandes bancos a las empresas de los post que yo tengo mis grandes sospechas en la que está metida la familia Vázquez porque es un pulpo es un verdadero pulpo mafioso y hay que decirlo cueste lo que cueste yo no estoy dispuesto a callarme nada no estoy dispuesto a hacer lo que hace la casta política cobarde de mi país que se calla yo estoy dispuesto a jugarme la vida no hay problema me juego la vida yo tengo mi sospecha no puedo investigar porque precisamente Vázquez es el jefe hoy de la justicia hoy tenemos un Uruguay que es el feudo de Tabaré Vázquez indudablemente el tipo ha sido inteligente no cabe la menor duda ha contado con toda una mafia por supuesto la masonería mediante que le ha permitido llegar a establecer esto que muy bien dicho lo ha descrito lluviera es un feudo no estamos en una república cuando levanten las copas hoy tienen que entonces pensar que no están levantando la copa en un territorio republicano están en el feudo están en el feudo de Vázquez y de la asociación para delinquir frente amplio fraude amplio que tiene la connivencia de la casta política no hay un feliz 2019 ¿saben lo que hay? hay un 2019 combativo hay un 2019 por recuperar la moralidad por recuperar la honestidad por recuperar la paz y la tranquilidad entre los uruguayos por terminar con las violaciones de los derechos humanos por ir a un sistema equitativo justo que no haya concentración y extranjerización de la tierra que no estemos entregados a los bancos que los delincuentes no sean impunes que podamos vivir con tranquilidad y no bajo un régimen de terror como el que estamos viviendo por eso esto es un estado terrorista de estado porque hoy vamos a estar festejando las fiestas y vamos a tener mucho cuidado de no sufrir un copamiento o algún otro tipo de crimen ya no le hablo de que no podemos parar todo lo que es la corrupción gubernamental está fuera de nuestro alcance en tanto y en cuanto nos surja una fuerza política o un individuo que esté dispuesto a decir yo voy a dar la lucha contra los corruptos contra los corruptos del fraude amplio del partido colorado del partido nacional del partido independiente de la asamblea popular y de lo que sea aquí el problema es la corrupción de la casta política eso es fundamental no sé si quieren agregar algo a lo ya dicho está correcto está correctísimo amigos esta audición no la financia en las corporaciones esta audición no la financia en los bancos esta audición está al aire porque ha habido un grupo de amigos un grupo de oyentes que ha colaborado económicamente para poder solventar los gastos que significa estar al aire en una radio yo tengo palabras de enorme agradecimiento para con esa gente los insto por supuesto a seguir colaborando porque la única manera de que podamos estar al aire y estar al aire y permítanme la inmodestia permítanme hasta tal vez la petulancia el único programa en el en el éter del uruguay en el dial del uruguay donde se dicen las cosas por su nombre donde se desenmascara lo que dice el nombre de la audición el poder real aquí estuvimos hablando de las corporaciones de las corporaciones coimeras estuvimos hablando de los bancos estuvimos hablando de las grandes estafas estuvimos hablando de los grandes estudios jurídicos que están detrás de las estafas que saquean al pueblo uruguayo que aumentan la pobreza que aumentan la lumpenización solamente usted va a escuchar estas revelaciones debidamente fundadas debidamente fundadas porque cuidado que quede muy claro si a mí se me lleva a juicio el juez que intervenga tendrá que tener la lealtad la buena fe y la valentía de que todos los expedientes que eventualmente yo le pida en un juicio y todos los testigos que eventualmente yo le pida en un juicio por la denuncia que me pueda hacer alguno de los involucrados en esta locución de hoy traerlos y analizarlos ¿saben por qué no me denuncian? no me denuncian porque en cada uno de estos expedientes que nosotros hemos puesto de manifiesto está la verdad está una actuación ruin una actuación ilegal por eso no nos denuncia y vuelvo a repetir sabemos que vamos a ir a un aparato que lo domina el doctor Vázquez sabemos que tenemos fiscales que dependen nada más que de las instrucciones que le dé el fiscal general pero ustedes como pueblo ustedes como pueblo tienen que en todo caso velar por respaldar el estado de derecho y por velar por la libertad y por la verdad digo esto porque hoy fue una audición verdaderamente jugada una audición en que llamamos como había que llamar las cosas por su nombre porque hablamos con pruebas pero evidentemente nos puede traer consecuencias porque sabemos y hemos demostrado que el doctor Vázquez actúa vindicativamente es decir con venganza tenemos temor a la venganza del presidente de la república no le tenemos temor a decir la verdad vamos a enfrentar lo que sea necesario pero hay una cosa que es muy importante sepan que en un eventual enjuiciamiento al doctor Salle al doctor Viana al matemático Llueras están enjuiciando la verdad están enjuiciando la libertad de expresión están enjuiciando en definitiva al pueblo uruguayo gracias amigos y dentro de este contexto un 2019 vuelvo a repetir combativo un 2019 por nuestras futuras generaciones porque quede muy claro con 61 años de edad yo no estoy haciendo esto por mí yo ya estoy jugado yo ya tengo una pata dentro y otra fuera del cajón ya lo tengo comprado inclusive el cajón yo lo estoy haciendo por los niños de nuestro país porque el doctor Tabaré Vázquez el señor Mujica el señor Astori como bien lo ha señalado Lluvera el señor Vergara nos han endeudado no a nosotros han endeudado y confiscado el futuro de nuestros niños de los que aún no han nacido esa es la realidad feliz 2019 como se pueda oye oye